El trigampeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo, ha recibido este jueves la medalla de oro de la Orden del Mérito Deportivo, que se le concedió en 2013. Fue un honor recibir esta medalla al mérito deportivo, que ya me dieron en 2013, y me sabe todavía mejor porque me la dieron en un año donde no fui campeón. Pero qué mejor manera de poder celebrar esta medalla con este gran campeonato que hemos realizado. El galardón ha sido entregado por el ministro de Deportes, que ha alabado la figura del piloto. Jorge es un piloto completo, exigente y competitivo, en el que destaca su dominio de la técnica, su precisión en cada trazado, su carácter ganador. Y yo hace también que te llamen de muchas maneras, que tengas distintos apodos. El martillo, el reloj suizo, el tiburón y el robot. Por su parte, el de Yamaha ha aprovechado para mandar un mensaje a todos esos pilotos jóvenes que intentan abrirse hueco. Si quieres conseguir un sueño, si tienes un sueño en el que luchar, te tienes que centrar en mejorarte a ti mismo cada día, luchar mucho por tu sueño, no tirar la toalla y al final el éxito viene solo. La polémica patada de Rocia Márquez y las posteriores declaraciones del italiano, tras perder el Mundial en Cheste, han vuelto a salir a la luz. Aunque el mallorquín espera que pronto se pase página. Eso ha creado y alimentado todavía más la polémica mediática, pero todo vuelve a la calma. Una guerra no dura para siempre y seguro que en unos meses todo volverá a la normalidad y se hablará de otra cosa. El camino hacia esta medalla y hacia su quinto título de campeón del mundo no ha sido fácil, pero el piloto señala dos factores como grandes culpables, la disciplina y el esfuerzo diario.